Hola, ¿sabes? Yo sé que ahorita estoy en Carolina y no voy a ir a verte porque estoy en mi vestuario. Pero te quiero decir que la comida está difícil. Y mi papá se lo comió. A tu nombre. Y después hay helado. Prueba. Y cuando esté feliz de comer a mi papá así es que no engorde.